Departamento de Olancho Olancho es uno de los 18 departamentos que forman la República de Honduras, siendo el más extenso de todos. Se ubica en la zona oriental del país. Su nombre proviene del dialecto latín, Wilancho. Historia Honduras se independizó de la corona española el 15 de septiembre de 1821. En 1822 el territorio de lo que hoy es Olancho se conocía como Partido de Olancho y estaba dirigido por el capitán de las milicias nacionales don Juan Antonio Ormeneta. Más tarde, Honduras es declarado un estado, eligiendo a su primer jefe de estado Dionisio de Herrera. En Asamblea Nacional se emite la primera constitución política y se produce la división del territorio nacional, donde el departamento de Olancho es creado oficialmente un 28 de junio de 1825. En el año de 1869, el territorio de Olancho fue reducido, debido a que el municipio de Danlí pasó a formar parte del departamento del Paraíso. Olancho fue durante mucho tiempo la región más acaudalada de Honduras debido a su producción ganadera y agrícola. Esto le proporcionaba una gran influencia comercial y política dentro del gobierno de la declarada República de Honduras, a mediados del siglo XIX. Esta influencia comercial daba lugar de manera ocasionalmente en el departamento. Luchas de orden político. Guerra de Olancho. Artículo principal. Guerra de Olancho. El 7 de diciembre de 1864, la detención de un diputado de apellido Rosales ocasionó una rebelión en contra de las autoridades máximas del departamento y del gobierno central, liderados por los coroneles Barahona, Zavala y Antunes. Más de mil rebeldes marcharon con rumbo a Tegucigalpa en 1865. Ante esta situación, el entonces presidente de la República, general José María Medina, organizó una expedición militar y se puso al frente de ésta, para contrarrestar a los rebeldes. Al final del enfrentamiento, Medina y sus hombres se impusieron sobre los sublevados, capturando a los cabecillas a quienes fusiló, decapitó y enterró. Varios de los pueblos y aldeas del departamento de Olancho, Honduras, fueron quemados junto con sus habitantes y muchos de los rebeldes. Fueron fusilados y asesinados en combate. Después de este hecho, hubo muchas deportaciones y un éxodo masivo de olanchanos hacia otras partes del país, dejando al departamento de Olancho con una población disminuida. Manto perdió su título de cabecera departamental, la cual fue trasladada a Juticalpa. Tres años más tarde, en 1868, el mozo Serapio Romero, conocido como cinchonero, se levantó en Juticalpa junto a un grupo de hombres en contra del mayor de la plaza, Nazario Garay. Ambos hombres sostuvieron un duelo a machetazos, terminando vencedor Serapio Romero. Luego, desafiando al gobierno central, el cinchonero desenterró las cabezas de los coroneles Barahona, Antunes y Zavala y les rindió un homenaje póstumo a esta nueva rebelión. El gobierno respondió enviando un contingente militar, quienes terminaron venciendo, capturando y decapitando a Serapio Romero. Después de estos hechos sangrientos, Olancho pasó a ser un departamento casi despoblado y por ende, tranquilo. Geografía. Olancho tiene una superficie de 24.038 kilómetros cuadrados, que en términos de extensión es similar a la de la isla de Cerdeña en Italia. La población de Olancho es de aproximadamente 777.670 personas. Es el departamento más extenso de los 18 que componen la República de Honduras. Tiene mayor territorio que las vecinas repúblicas del Salvador y Belice. También mayor que países como Israel y es la cuarta mayor entidad subnacional centroamericana por superficie. Después de Petén, que tiene 35.800 kilómetros cuadrados en Guatemala, la región autónoma del Atlántico Norte 32.159 kilómetros cuadrados, y la región autónoma del Atlántico Sur con 27.407 kilómetros cuadrados, ambas en Nicaragua. Olancho está ubicado en la parte nororiental del país. Limita al norte con los departamentos de Lloro y Colón. Al sur con el Paraíso y con la República de Nicaragua. Al este con el departamento de Gracias a Dios y al oeste con los departamentos de Francisco Morazán y Lloro. La geografía de Olancho está compuesta por una serie de sierras montañosas que forman parte de la cordillera centroamericana. Entre estas sobresalen la Esperanza, Agalta y las montañas del Patuca, entre otras. El departamento también está compuesto de los valles de Guayape, Catacamas, Lepaguare, Agalta y Patuca, bañados por los ríos Guayape. Tinto y Patuca, Turismo, Cuevas de Talgua, parte de la Reserva de la Biósfera de Río Plátano. Se encuentra en territorio olanchano. Parques nacionales de Patuca, Sierra de Agalta, La Muralla, El Boquerón, Comunicación, Artículo Principal, Transporte en Honduras. Olancho se comunica vía terrestre con el resto del país a través de la carretera principal que comienza desde la ciudad de Catacamas con dirección a Tegucigalpa. Este trayecto es de aproximadamente unos 215 kilómetros. Además de esta carretera, Olancho está unida a la costa norte de Honduras por medio de la carretera que conduce al municipio de San Esteban. Esta continúa a través de Bonito Oriental hasta llegar a la carretera que une a la ciudad de Trujillo con el puerto de la Ceiba. También existe comunicación terrestre entre el municipio de la Unión y Olanchito del departamento de Lloro. Economía. La actividad económica del departamento de Olancho se basa en la agricultura, la ganadería con cría de ganado vacuno, porcino y equino y la explotación de madera, rubro para el que posee grandes aserraderos en todo el departamento. Sus principales cultivos son maíz, café, frijoles, maicillo, soya, arroz y tomates. División administrativa. El departamento está conformado por 23 municipios. Juticalpa es su capital departamental, la ciudad más importante y más grande, mientras que Catacamas la segunda ciudad más grande e importante. Municipalidades de Olancho. Santa María del Real. Silca. Y Yocón. Hijos destacados del departamento de Olancho. José Froilán de Jesús Turcios Canelas fue un poeta, narrador, editor, antólogo y periodista hondureño que junto a Juan Ramón Molina fue el intelectual de Honduras más importante de principios del siglo XX. Nació en 1875, en la ciudad de Juticalpa, departamento de Olancho, una de las zonas ganaderas San Francisco de Becerra, más ricas de Honduras. Muere de un paro cardíaco en San José, Costa Rica, el 20 de noviembre de 1943. Sus restos son trasladados a Tegucigalpa, donde posan en el cementerio general. Froilán Turcios fue un connotado de las letras. Además, en el campo político, fue nombrado ministro de gobernación, electo diputado para el Congreso Nacional y después delegado de Honduras ante la Sociedad de Naciones de Ginebra Suiza. Como periodista dirigió el diario El Tiempo de la Ciudad Capital Tegucigalpa y fundó las revistas El Tiempo de Tegucigalpa, El Pensamiento, 1894, Revista Nueva, 1902, Arte y Letras, 1903, Esfinge, 1905, entre otras. Alfonso Guillén Celaya, nació en Juticalpa, Honduras, 27 de junio de 1887 y murió en la Ciudad de México, México, 4 de septiembre de 1947. Fue un periodista, escritor y poeta hondureño. En Honduras, es considerado uno de los mejores poetas e intelectuales de la historia. Clementina Suárez. Nació en Juticalpa, Olancho, 1902 y murió en Tegucigalpa, 1991. Fue una poeta hondureña reconocida nacional e internacionalmente. Considerada la matriarca de la poesía hondureña, promotora de la cultura y el arte de Honduras y Centroamérica, Medardo Mejía. Nació el 20 de octubre de 1907 en la aldea de Jimasquimanto Olancho, en Honduras. Era de origen campesino. Contrajo matrimonio en el año 1933. Su esposa lo acompañó en el exilio y tuvo dos hijos con ella, Augusto y Victoria, quienes estudiaron en el Brasil. Poeta. Gran escritor hondureño. Periodista y académico. En sus obras manifiesta los problemas sociales que se vivieron en su país. Y además ver la gran valentía por luchar contra todos aquellos que querían hacer daño a las personas humildes. Ha sido uno de los escritores más polifacético y prolífico dentro de las letras hondureñas. Además, ensayista e historiador, trabajó con muy buen suceso géneros como la poesía, el cuento y el teatro. Además, no solo se formó en el periodismo, sino que lo ejerció con gran acierto. Gracias. Gracias. Gracias.